Buenas a todos, bueno, ayer vi el partido entre Países Bajos y Croacia Sí, entre el tiempo que he tenido entre trabajar y Diablo 4 y tenerlos abandonados Sí, también pude ver el partido, ¿vale? Ocio, ocio Y no podía no hacer este vídeo, ¿vale? No podía no hacer este vídeo porque Porque estamos ante unos jugadores legendarios Estamos ante unos jugadores, ante un jugador en este caso Es que voy a hablar de dos jugadores en este vídeo Uno es Modric y el otro es Frenkie de Jong, ¿no? Estamos ante un jugador que va a pasar a la historia del fútbol Y que estamos a punto de verlo acabar su carrera Seas del Barça, del Madrid, del United, aunque sea de Qatar o de cualquier equipo Uno no puede hacer más que sentir admiración por Luka Modric Me da mucha pena porque que yo haga este vídeo me convierte automáticamente en madridista, ¿no? Guau, va a lavar, porque lo voy a hacer, va a lavar a Modric, un jugador del Real Madrid Va a lavarlo, tú eres madridista, bla, bla, bla Es una absoluta pena, una absoluta desgracia que vivamos en un mundo así, ¿no? Donde a un jugador como Modric, que yo le tengo un respeto absoluto Que siempre habla bien de cualquier jugador del Barça Incluso el otro día habló bien de Frenkie de Jong Diciéndole que le parecía un jugador total Que le parecía un jugador que ahora mismo es top mundial de los mejores centrocampistas del mundo Eso lo dijo Luka Modric Que no tiene ningún tipo de reparo en hablar bien de un jugador De sea de cualquier equipo O hablar de un equipo bien, aunque él sea del equipo contrario en este caso, ¿no? Ayer Luka Modric, y a mí tampoco, yo tampoco lo tengo Ayer Luka Modric dio una absoluta exhibición Con 36 o 37 años en un campo de fútbol otra vez, ¿no? Pensaba que la mejor versión de Luka Modric estaba lejos, ¿no? Porque este último año con el Real Madrid ha estado muy lejos de la anterior, ¿no? Donde el Real Madrid ganó la Champions, ganó la Liga, ganó ese doblete en este caso Pero el partido de ayer de Luka Modric El partido que hace ayer Luka Modric Con la selección de Croacia Contra los Países Bajos, ¿no? Contra Holanda Es para sacarse el sombrero Es absolutamente impresionante El mejor jugador del partido con prórroga incluida Otra prórroga en el bolsillo Otra más con 36 o 37 años Es una absoluta locura O sea, es una absoluta locura lo que vemos con este jugador Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido el partido que se cascó ayer Luka Modric con 37 años, ¿no? A lo que a mí esto me viene Oye, Luka Modric parece que va a renovar con el Real Madrid un año más Así que encima, encima va a rechazar una oferta de 100 millones por temporada de Arabia Saudí Que es todavía como para quitarse más el sombrero y para decir Luka Modric, tú de qué planeta viniste, tú de qué estás hecho, tío Tú de qué estás hecho Va a renovar un año más con el Real Madrid Rechazando una oferta de Arabia Saudí, ¿no? Viendo el partido de ayer O sea, me parece que es una gran Es una Una gran Una gran noticia para el Real Madrid Que Luka Modric Renueve un año más Porque Seguramente no está para ser titular Pero tiene todavía Tantos minutos de buen fútbol Luka Modric Luka Modric lo puede sacar 20 o 30 minutos En partidos importantes Y te va a rendir como el que más Ayer se comió al centro del campo de Holanda Ayer se lo comió Fue el amo y señor del partido Una absoluta exhibición Quien viera el partido Quien no lo viera Pues bueno, tará No Quien viera el partido no me puede negar esto Encima había un Que esto había, me da más Un post, ¿no? Un post donde, bueno Luka, ¿cómo era? Bueno, me acuerdo Pero como que Querían humillar a Luka Modric O querían humillar a Frenkie de Jong, ¿no? O sea, los del Madrid Querían humillar a Frenkie de Jong A Luka Modric Con 37 años Y te ha pasado la mano por la cara Y los del Y los del Barça Al revés, ¿no? Es vergonzoso Son dos absolutos jugadorazos Y ahora voy a ir con Frenkie de Jong, ¿no? Creo que ayer el mejor del partido Y encima ganó Croacia A Holanda Cuando tiene mucho mejor equipo Holanda, ¿no? Creo que el partido de ayer de Modric Es para poner Es increíble ¿Vale? Es increíble Es para verlo Para Si tú no lo ves Si tú no le ves la cara Dices, este tío Esto es una promesa Este tío ¿Qué edad tiene este señor? Bueno, pues tiene 37 años 37 años Pero Vemos eso Y luego vemos también Un Frenkie de Jong, ¿no? Que para mí es ahora mismo Top 5 En su Bueno, mediocampista Seguro Creo que ha hecho una temporada increíble Creo que tiene un potencial increíble Creo que ha hecho un año Absolutamente espectacular Y es uno de los mejores Del mundo Frenkie de Jong Y viene Ronald Koeman El entrenador que tuvimos en el Barça Un entrenador nefasto Aquí lo he dicho más de una vez Un entrenador nefasto Y lo pone de pivote defensivo Sin poder subir A Frenkie de Jong A Frenkie de Jong de pivote defensivo Sin poder tirar para adelante ¿Pero qué? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿A quién le entra en la cabeza? Cuando Frenkie de Jong es un todocampista Frenkie de Jong tiene un último pase brutal Frenkie de Jong te va para arriba y para abajo Y te recorre todo el campo Eso es lo mejor que tiene Frenkie de Jong Una cosa es que sea pivote Que yo no lo veo Pero que Bueno, que también saque el balón El controlado Lo que hizo Frenkie de Jong ayer El atentado que cometió ayer Koeman con Frenkie de Jong fue Que fuera él quien sacara el balón Desde la defensa Que la defensa le pasara el balón a él Él sacara muy bien el balón Obviamente con la calidad que tiene Pero quedarse atrás No lo dejó subir Es que es absolutamente lamentable Un partido de ayer donde vimos A dos absolutos jugadorazos A una leyenda como es Luka Modric Y a un jugadorazo como es Frenkie de Jong Dos jugadores que no te pueden caer mal Seas del equipo que seas Dos jugadores que van a ser los dos leyenda Mucho más seguramente Modric cuando se retire Que Frenkie de Jong Que no tienen miedo a hablar bien del otro Y Koeman hace el atentado que hace con Frenkie de Jong Y nos privó Nos privó De una batalla en el centro del campo Muchísimo mejor Entre Modric y Frenkie de Jong Así que Desde aquí Oye Me encantan estos dos jugadores Me encantan jugadores como estos dos Me encanta que un jugador como Luka Modric Con 37 años Se pueda marcar el partidazo que se marca ayer Me encanta que un jugador como Luka Modric De ser cierto y acabar así Sea capaz de con sus dos cojonazos De rechazar una oferta de Arabia Saudí Y quedarse en el Real Madrid Pese a que sea el eterno rival Y me encanta que se pueda tener en este caso Una rivalidad sana Y desde aquí yo Quería rendirme al partidazo de ayer De Luka Modric Que a quien le gusta el fútbol Oye Es un partido donde Te puedes fijar solo en él Y puedes alucinar ¿Vale? Puedes alucinar Y a un jugador como Frenkie Por favor No lo No lo No lo No le hagan esto No le hagan esto a un jugador como Frenkie de Jong Aquí se ve El nivel de entrenador Que es Koeman ¿Eh? Que entrenador Más malo Que entrenador Más nefasto Es terrible De verdad Es terrible Lo que le hizo ayer A Frenkie de Jong Y también decir que Bueno Que bravo ¿No? Bravo a los croatas Que mérito tienen los Que mérito tienen los croatas De verdad Porque eran inferiores Y se desplazaron un montón A Holanda Un montón Parecía casi campo Parecía casi un campo Que estuviera en En Croacia Y bueno Es un torneo que la verdad Que a mí no me interesa nada Como es el de El de la Nations League No me interesa nada Pero Para ver partidos Como el que hizo ayer Luka Modric La verdad es que Es que vale la pena verlos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao